Existen un sinfín de videos con un contenido muchas veces aterrador, con sucesos sin ninguna explicación lógica. Y aquí te enseñaré una serie de estos videos. En este video podremos ver a un extraño ser que parece llevar puesta una especie de túnica negra. Esto ocurrió en una planta y fue grabado por la cámara de seguridad. Lo que hace extraño en este video es que el personal de seguridad afirmó que esto sucedió en las horas de la noche, cuando ya no se encontraba ningún trabajador. Lo que veremos a continuación es una foto que sin duda te va a escalofría. Fue tomada durante un concierto de rock que se llevó a cabo en Estados Unidos. El hombre que tomó esta foto dijo que en el momento del concierto él no se dio cuenta de nada, solo hasta que subió la foto a las redes sociales, en donde sus amigos y demás la gente le dieron un aviso de algo extraño en ella. De este video no hay mucha información. Solo te puedo decir que lo que vas a escuchar deja mucho en que pensar. Así que sube todo el volumen y pon atención, porque lo que suena al final del video no es nada normal. En el año 2010, en el hospital de la Samaritana de Bogotá se reporta la muerte de una niña de nueve años. Y a cabo de unas horas, un vigilante de seguridad que está patrullando dentro del hospital, se encuentra con un globo que al parecer se mueve como si estuviera siendo manipulado por algo o alguien. Van a ser las doce de la noche a sobre. Estoy en el pasillo, en el primer piso, al lado del ascensor. Tengo mucho miedo de ver esta bombita. Se dirige hacia el segundo piso. Me le voy a poner una cosa que está pasando. Estudillos, venga rápido aquí al segundo y le meto una cosa. Pues nueve. Vengan en el segundo piso y le meto una cosa que está pasando. Siga para dos, sigan. Siga para dos. No toca nada. Simplemente siente que va a llegar y se retira. Se retira sin tocar las puntas, en tu carrera. ¿Tú qué crees que sea lo que está provocando el movimiento en el globo? Digo en la puerta y dice... Música 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 Música